Banús Gallery, recién inaugurado. Hemos estado allí, pues como diga su nombre, en Puerto Banús, cerca del Boulevard de las Estrellas. Ahí se encuentra esta galería, que realmente son tres personas los que lo llevan, tres socios, tres chicos jóvenes y con mucho sentido de lo que es el arte. Entienden muchísimo, si han traído lo mejor de los mejores artistas, que estará expuesto para que podáis visitarlos. Son unos artistas increíbles, que nos han sorprendido sus técnicas novedosas, que se pueden ver de una manera u otra según te posiciones. Así que me pareció muy curiosa y os la vamos a ofrecer, porque es una maravilla de galería. Esperamos que tengan éxito este gran proyecto que han empezado y que hemos estado allí para verlo. Hablamos con don Armando Levi, que es el propietario de una galería recién inaugurada, o Iván Ush Gallery. Bienvenido, aquí arte contemporáneo de algunos artistas increíbles, todos con renombre y muy reconocidos en el mundo entero. Vamos a hablar con él porque vamos a hacer una pinceladita, nunca mejor dicho, de cada uno de los artistas. Aunque esto lo bonito es venir a verlo y disfrutarlo como lo estamos haciendo hoy nosotros aquí. Armando, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo que hemos intentado aquí sobre todo es hacer una galería para la gente que aunque no entienda de arte, vean las obras y digan, quiero tenerla en casa. Son no solo arte, sino diseño en casa. Entonces hemos intentado traer sobre todo obras o artistas que sean más, como te diría yo, más originales, o que hayan creado como Jan Uri más explosivos, una manera de pintar diferente. En este caso, hemos traído siete artistas diferentes, de los cuales tenemos Jan Uri, que es este, este cuadro se llama Two Souls. Muy joven, me comentas. Y bueno, y es un artista que sobre todo predomina en los colores fuertes, o como esa obra de ahí, de Jan Uri, que si la veis es una mujer que la cabeza le va a explotar y se van, saltan todas las ideas. Entonces es eso, este artista. Luego tenemos artistas como... Un poquito, nos vamos a ir moviendo, ¿vale? Vamos a ir haciendo pausas. Esta obra se llama, es de Albén, es un escultor y se llama El Miguel Ángel, hecho con latas de Coca-Cola. Si te acercas muy bien, está hecho con resina y latas de Coca-Cola y todas las esculturas que hace Miguel Ángel, son esculturas que están hechas, pues, o con cochecitos, con cuchillos, pero muy, muy original, y todas cubiertas con resina. Entonces, es un escultor muy, muy, muy contemporáneo. Hoy va a haber muchas sorpresas cuando veamos todo lo que está en la galería, Armando, ¿verdad? Hay sorpresas, hay sorpresas. No perdáis los detalles porque hay sorpresas. Armando, vamos a otra. Patrick Rubinstein, se llama Arte Cinético. Son obras que, conforme vas andando, van cambiando las formas del cuadro. Entonces, si te acercas, si te pones en el lado izquierdo de la obra, ves toda la obra en color con varias figuras de la Marilyn, y conforme te acercas al lado derecho, te encuentras una foto de la Marilyn completa en blanco y negro. El original estaba encantado porque hay varios cuadros así, con esta técnica, que, bueno, nunca la habíamos visto y lo ha sorprendido muchísimo. Esta es la sorpresa que os hablaba, porque se lo pasaba de largo y decía, Armando, ¿no la has visto el cuadro? Digo, si lo he visto. No, ¿no la has visto? Sí, son tres cuadros en uno. Y suele, ha expuesto, pues, Mick Jagger, ha expuesto Marilyn Monroe, ha expuesto Elvis, tiene uno que es muy famoso, se llama El Rock, de Patrick Rubinstein, donde salen todos los artistas. Entonces, Patrick Rubinstein es muy, muy, muy original, sí. ¿Dónde vamos ahora, Armando? Vamos a ver ahora a Orlinsky. Bueno, esta escultura es de Orlinsky. Él comenzó con una colección que se llama Born Wild y son todos, pues, animales hechos con resina y pintura de coche. Entonces, cada obra está numerada y son o King Kong o la pantera que habéis visto dentro con el Varosky o el lobo, que está hecho con un cristal traslúcido. Entonces, Orlinsky es un artista ya muy consagrado, escultor únicamente y, bueno, ya ha expuesto, ya está su obra en Nueva York, en Opera Galgui, en las mayores galerías del mundo. Y, bueno, creo que demasiado expresivo, ya lo podéis ver vosotros. Un buen reclamo. Bueno, Elena, te voy a presentar ahora a mi socio, Olivia Wagnin, que os va a presentar la obra de Lixuan. ¿Ok? Bueno, pues, es para nosotros un placer conocer tanta belleza, tanto arte. Cuéntanos de esta obra. Bueno, este artista se llama Lixuan, que es la precursora del arte contemporáneo en China. Ella fundó el movimiento Xin Xin, que es el movimiento de las estrellas, junto con artistas muy famosos que son Wang Keping y Ai Weiwei. Ella fue encarcelada por Mao durante dos años y fue el presidente francés, François Mitterrand, que la liberó de China durante un viaje oficial y que se la trajo a Francia. Ahora está viviendo ahí en París, con el consulado en la época del consulado francés en China, con quien tuvo una relación y que fue muy mal visto en China en aquella época. Y, bueno, ella, sus obras trabajan, sus obras sobre la filosofía Feng Shui, es decir, que cada una de sus obras quiere atraer paz y alegría y bienestar en una casa. Es lo que transmite realmente cuando la vemos. Es preciosa. Gracias. 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 Gracias.